Buenas a todos, estamos aquí, KeyMissionCrane y vamos a traeros ofertas de juegos Vamos a traeros primero este bundle que vale 80 céntimos estos 3 juegos Y 4,5€ si quieres también estos 2 juegos Vale, la verdad es que estos juegos no están mal pero tampoco son la repos ya Pero vamos a cosas que interesan más Como por ejemplo el Dark Rising 2 por 5€ se puede quedar a 4€ Ahora os diré como Dark Rising 2, ya sabéis, este juego de matazos es bastante guapo Siguiente juego, Final Fantasy 7, ese pedazo de juego Que ahora mismo ya está en Steam porque lo pusieron otra vez Un juego que salió para el ordenador también Y lo tenemos por 6,5€ Podemos tenerlo a 5€ y algo Igual que con eso, con descuento, igual que el Dark Rising 2 Gracias al descuento este que tenemos aquí, vale Aquí tenemos el descuento, bueno también lo tenemos aquí, vale Siguiente juego, Max Payne 3 Aquí lo tenemos por 7,5€, un juegazo Como ocupa el jodido, creo que ocupaba 25 GB, no me acuerdo Juego muy guapo, vale, yo me lo he juzgado y está muy bien Siguiente juego, tenemos el Batman nuevo El Batman Arkham Origins Que ha salido, creo que ha salido hoy Lo tenemos por 30 libras Que sería, no sé, casi 40€ puede ser Pero que se nos puede quedar más barato Gracias al código Este de aquí Vale Se nos queda, creo que era por 27,5€ O 30€, algo así Este código de aquí Por último, vámonos aquí El Call of Duty Ghost Lo tenemos aquí con 15% de descuento A 34 libras Que sería, no sé, 40 y algo euros Vale Y por último Tenemos aquí un bundle De juegos de Halloween Y también de música Tenemos aquí por ejemplo El Lucio Que es el juego más representativo Que podemos tener De estos de por aquí Yo creo que es el que más merece la pena Creo que vale un dólar todo Vale Y cuando tengan 5000 Lo van a tener dentro de poco Van a tener también El Creo que son canciones también Estas Vale O sea que Está bastante bien Todo esto Un eurito Pero el que más recomiendo Es el Dark Rising 2 Y El Batman también está muy bien Está muy barato A menos de 30€ Vale Sin dudar Un juego que está Guapísimo Ya sabéis Habré jugado Al Batman Arkham City Y etc Y Y es de ese estilo Está muy bien Pues bueno señores Espero que os haya gustado Like, favoritos Y todas esas cosas Y si tenéis alguna duda Me la mandáis Por ahí Por comentario Por privado A Arroba Quimision Crane Por el Twitter Lo que queráis Lo que queráis Y nos vemos Venga Ahora Allá ¡Gracias!